¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado mis amigos? Aquí saludable de su amigo Jack, de su canal de Toda Autoselaya amigos Esta es la segunda parte de los vehículos en venta Hoy aquí en el Autotianguis Juan Pablo II amigos Como pueden ver, están montados, miren Muchos, muchos vehículos que hay en venta La verdad es que pues vale, vale mucho la pena venirse Venirse al día de hoy O si andan buscando algún vehículo amigos Por aquí en esta segunda parte Se los van a encontrar, ¿sale? Venirse al pendiente, vamos a comenzar ¿Qué tal, qué tal amigos? Ya estamos en la segunda parte de su canal Jack Autoselaya Ahorita vamos a ver, vamos a empezar por este pasillo Para ver qué encontramos Miren, la vez pasada me estuvieron pidiendo De estas camionetotas como la que están viendo ahorita aquí Que son especiales para el jale Es una bonita Ranger amigos Una coloradota Muy entera la camioneta Muy, su pintura está en muy buenas condiciones Por ahí le están dando su lavadita Trae sus buenas llantas amigos No está golpeada, no está mayugada No está rota, no está nada Ahí está amigos, trae por ahí su permiso De la UDC Muy entera la camioneta Esta es la versión XLT Amigo, buenos días Podemos abrirla Es para el canal Autoselaya Simón Miren amigos, ahí está Déjenme les hago una toma de detrás Para que salgan Miren, está muy entera la camioneta La pintura No hombre, pues es una pintura amigos Que les va a durar un buen tiempo Vamos a ver los interiores Ahí está, miren Esta es versión automática amigos Ahí está, muy enterita la camioneta Interiores son de tela Pero son interiores amigos Muy cuidaditos Ahí está su luz de cortesía Eléctrica amigos Muy entera Muy entera la camioneta Que no le va a pedir nada A un carrito nuevo Ahí está, miren Claro que si tienen puro nuevo Pues salen de puro nuevo Pero yo diría que un usadito de estos No hombre, están bien perrones ¿Cuánto por esta Ranger amigos? 126.500 126.500 por esta Ranger amigos Es 2008 126.500 Es automática Este ¿Algún contacto que tengas para que te hablen? ¿Algún teléfono? Sí, yo contacto A ver Modelo 2008 4x4 Ajá El botón Órale Modelo de cilindros 6 cilindrotes Aparte este tienes otro Si quieres sacar en el canal Todo que se la hay Ah que Miren amigos Esta que tienen aquí Va a ser hermanita De otro que voy a grabar de acá Para que si quieren Cualquiera de los dos Les voy a dejar por ahí El contacto de los dos Vamos a ver este bonito Miren Chulada de Carro hombre Es 2010 Clima frío Dice que título limpio 78.500 Amigos 78.500 Esta muy bonito el carro Muy entero el carrito Amigos Trae sus interiores Amigos Que creen Interiores De piel Hombre Changos Ahí esta Miren Muy bonito Versión automática Amigos Interiores muy chulos Viene en versión Eléctrica Amigos Eléctrica Para que se Ahorren la fatiga De subir el cristal Manualmente Miren Interiores Chulada Interiores muy bonitos Muy enteritos Amigos Uy chale Uy chale Ahí esta Miren Color gris Sus rines Originales Amigos Trae su permiso De la UDC De la UCD Perdón Luego digo UCD O UDC Ya no se ni que digo Ahí esta Miren Ahí esta Muy bonito el carro Muy enterito Automático Amigos Automático El carrito Vamos a ver Cuanto cuesta este amigos Y Que contacto tiene Bueno ya dijimos Que el precio Es de 78500 Trae su título limpio Trae clima Y este es 2010 El mismo contacto Es el de esta A ver Pásenmelo otra vez El contacto es el 868 156 42 16 Órale pues Para que este ahí El pendiente del teléfono Por cualquier cosa Es que le hable Andale Ahí esta amigos Cualquiera Este perrón Y esta rojelia Que esta ahí Ya vieron por ahí El contacto amigos Para que Si les interesa Alguno por ahí Hablen ahí El compañero Buenos días Buenos días ¿Eso está? Si ¿Se la puedo grabar Por el que me mando A tu celaya? Ya está Ya dijo Miren amigos Esta bonita Mercury Que chulada amigos Mariner Allá vemos El color verde Este es color rojo Bien tratadita La pintura amigos Muy tratadita Esta mariner Miren Versión eléctrica Automática amigos Sus interiores Están muy bonitos Miren Muy enteritos Muy trataditos Sus interiores Como les decía amigos Estos carritos Regularmente Los interiores Vienen bien cuidados No sé a qué se deba Pero vienen bien cuidados Los interiores De estos carritos Trae sus rines Originales Trae su permiso De la UDC Es una Mariner Mariner Ahorita vamos a ver Ahorita vamos a ver Ahí el modelo Miren ahí está amigos Muy entera la camioneta Muy cuidadita Su pintura Miren Versión eléctrica Ahí está Miren sus interiores Miren Que bonita está Muy bonita amigos La verdad es que Estas troquitas Valen mucho la pena Están muy cuidaditas Este es 2009 Cuatro cilindros Aire acondicionado Bien importante Subtitulo limpio Cuánto cuesta esta amigo 95 95 bolas amigos Ahí está Ahí está el camionetón Está muy enterito 95 mil bolas Quiere dejarle un contacto Para que le hable En dado caso Que se interesen por ella A ver Pásemelo 461 328 6084 Ahí está El teléfono amigos Para cualquier cosita Por ahí contacten Aquí al amigo Y salga de volada Dale Dale Por nada Miren aquí tenemos Esta otra bonita Trocota Que chulada De camioneta Miren nomás Ahí está Híjole no Esta ni la vendas Hombre está bien perrona Modelo 2011 Ahí está Miren amigos Qué bonita camioneta 2011 Bien importante Lo del título Verdad Bien importante Amigos Lo del título Miren nomás Interiores Muy cuidaditos amigos Esta viene en versión Eléctrica Es automática Sus interiores Pues para que les cuento Miren Sus interiores Muy bonitos Los interiores Ahí está Miren Muy enterita La camioneta Pintura Rines Llantas Motor Qué más quieren Qué más quieren Vienen versión De como les decía Automática Ahorita vamos a ver Cuánto Cuánto cuesta Y de a cómo Sus rines Originales Cuánto Cuánto está 118 118 al trato 118 al trato 118 al trato Amigos Fíjense bien 118 Y todavía al trato Para que Si ustedes Quieren una como esta Andan buscando una como esta Por ahí Se jalen Aquí al autotangue Juan Pablo II O si no Por aquí le marquen Aquí al compañero Tienes un contacto Para que te busquen 461 145 2639 Ahora les sale Para cualquier cosita Por ahí Con el teléfono Para que te marquen Algunos Así Qué bueno Órale pues Pues miren Aquí está Ya vieron el contacto Amigos Ya lo escucharon Para si les interesa Por ahí está Esta bonita camioneta A ver amigos Aquí tenemos Otras bonitas Camionetotas Miren nomás Qué bonitas Camionetas Amigos Yo la verdad es que No entiendo yo Por qué están tan Trataditas Estas camionetas Este es un escape 2009 Es automática Dice que asientos de piel Quemacocos Sensores de reversa Aire acondicionado Bien frío Seis cilindros Amigos Trae sus buenas llantas Sus buenos rines Enterita la camioneta Interiores Újole De aire bien chingones Ahí está Miren Los interiores Muy bonitos Amigos Muy bonitos Los interiores Este es automática Amigos Viene en versión eléctrica Ahí está Miren Piel Quemacocos Piel Trae sus quemapiojos También es Miren nomás Trae sus quemapiojos Que maliendres Ahí está Llantas de refacción A ver Miren nomás Qué bonita camioneta Híjole Está bien cuidadita Está bien cuidada Está bien chingona Bien perrona Amigos Miren Ahí está Esta camionetota Qué chulada De camioneta Pues amigos Yo creo que Lo que les estoy diciendo Más bien Es lo que están viendo Está muy chula Esta camioneta ¿Esta qué modelos Me dijiste? 2009 ¿2009? ¿Y cuánto cuesta esta? Esa va de 98 98 bolas Este escape amigos Es versión límite O sea la más equipada ¿No? La más equipada límite La más equipada límite Vamos a ver esta ¿Esta qué modelo es? Esta es la 2007 Este es escape amigos Pero este es modelo 2017 Es una versión Pues va un poquito más nueva Más nueva 2017 Interiores Muy chingón De los interiores amigos Esta viene en versión automática También Automática Versión automática Viene en eléctricas amigos En eléctrica La camionetota Versión eléctrica Escape Ahí está Miren No hombre Pues esta parece que está Recién sacada de la agencia Déjenme algo para acá Porque no voy a tumbar la botana Ahí está Miren Trae sus rines originales Trae sus frenos de disco Muy chula Muy chula la camioneta Ok Vale A ver Vamos a verle Miren Versión eléctrica amigos Trae sus mandos al volante Automática Híjole no hombre Pues también chingón Esta camioneta amigos Ahí está Para que ande buscando Una de estas Buena Bonita Y barata Ahí está Esta Esta buena escape 2000 2000 Eh 2017 Vamos a ver Acá a este lado A ver Vamos a ver Es motor 2.5 Aire acondicionado Cuatro cilindros amigos Cuatro cilindrotes Bien económica ¿No? Bien económica ¿Cuánto cuesta este escape amigos? Esta la tenemos en 168 168 Amigos Pónganse truchas Ya vimos este escape que está aquí Vimos este escape que está aquí Y ahorita siguen otras más Para que se pongan al pendiente con el Con el contacto Señor Jesús Bustamante Jesús Bustamante A ver ya aquí está el señor Jesús Bustamante Bien amigos Fíjate que la semana antepasada Me estuvieron preguntando por una de estas Una Frontier Si por una de estas Esta es una de esta Frontier 2010 Nissan Frontier 2010 Seis cilindros verdad Seis cilindros Automática Bien nomás Dejele doy una vueltita Porque la verdad es que está muy chula esta camioneta Si viene deportivo Llantas de gajo Miren amigos Hay de frío A ver Vamos a abrirle la vueltita Miren ahí Los interiores amigos Son interiores Bien chingones Bien perrones Bien chulos amigos Ahí está Miren Ahí está Que bonita camioneta amigos Viene en versión Eléctrica Automática Pues bueno Estas automáticas Estándar Cualquiera de las dos Creo que valen la pena Miren Muy enteritas amigos Híjole Esta yo creo que Si no es que hoy se va Yo creo que Mañana se va Estas camionetas salen de volada Ahorita vamos a ver amigos Ahorita vamos a ver amigos Esta es una frontiera Ahí está Aquel color bien chingón Miren Miren Ahí está Doble camioneta amigos Doble cabina Color negro Muy chula 2010 Cuatro Seis cilindros Motor 4.0 Asientos de tela ¿Cuánto por esta bonita Nissan? Tenemos 145 145 amigos Ahí está esta bonita Para que también Se jalen por ella Aquí ya también Si Ok Miren amigos Y tenemos esta bonita Ford También Este Este es 2007 Dice aquí Que trae su sonidote Con aire acondicionado 2007 verdad 2007 Tres filas Tres filas de asiento Llantas de media vida Dice ahí Pero se ven enteras Se ven enteritas las llantas No hombre Se ven enteras las llantas Miren sus rines Muy enteros amigos Vienen en versión automática Es una bonita Explorer Tres filas amigos Ahí está Para quien me pidió De esta Explorer Tres filas Aquí está Este va de regalo Este va de regalo amigos Dice que trae un Que trae un buen sonidazo Y dice que va de regalo Para quien se quiera Venir ahorita por ella Aquí está en el auto tianguis Juan Pablo segundo amigos Miren Muy entero Muy entero El interior amigos Con color blanca Miren nomás Casi no trae sonido Ahí está miren Trae más bocinas incluidas Más que las trae escondidas Ah ok Miren pues aquí está amigos Esta bonita Explorer Cuanto por este Explorer Amigo 88 88 baros 88 todo al 100 No le falla nada 88 baros Y todo al 100 amigos Dice aquí amigo Que nada le falla Pues se ve que está bien Cuidadita Transmisión Todo al 100 Sus 4 llantas seminuevas Muy bien 4 llantas El sonido va gratis Ahí está amigos El sonido gratis Para que se jalen Por esta Explorer Bueno vimos esta Explorer Esta bonita Frontier Y las dos Las dos escape ¿Verdad? Sí Tu número La dos escape Ahorita vamos a ver el El contacto Para que ahorita les A ver aquí Tiene el contacto 461 347 347 1311 1311 Para que por ahí Cualquiera de los cuatro amigos Que vimos ahorita Por ahí se jalen Por cualquiera de ellas Bien amigos Que bonita camineta 2013 4 cilindros Interior piel Ahorita vamos a darle Su buena cacaraqueada Para que vean Como está De la parte de afuera Amigos Miren que bonita camineta Muy bonita Vamos a ver que onda Interiores Trae sus interiores En muy buen estado Amigos Muy buen estado Interiores piel Ahí está miren Sus interiores de piel Viene en versión Automática Eléctrica Interiores Muy trataditos amigos Interiores ya se la saben Aquí Por lo regular Siempre los interiores Vienen en piel Ahí está miren Ahí está miren Que bonita camineta Muy chula Ahí está miren Es una Equinox Versión LTZ Ahí está Equinox Versión LTZ Color Como grisesón Tirándole a la gris rata Rines originales amigos Ahí está la camineta Pues todo que se ve Se ve que todo al fin Amigos Cuatro cilindros Interiores piel Modelo 2013 Algo Quiero dejar Para que te hablen 461 273 59 97 97 Esta también es gris Miren Cuatro cilindros Tenemos esta bonita Cuatro cilindros Cámara de reversa Modelo 2014 Color gris Claro Rines originales amigos Es escape Es escape Es una escape Es una escape también amigos Escape Dijimos que era Modelo 2014 Una bonito escape 2014 Miren aquí los interiores amigos Que bonitos interiores Viene en versión automática Interiores muy enteros Viene en versión eléctrica Ujole Pues está bien tratadita Esta camineta Muy enterita La pintura está muy entera Amigos miren Sus interiores son de tela amigos Pero son interiores amigos Muy 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 trataditos No quemados No rotos No nada de eso Ahí está miren Escape 2014 Cuatro cilindrotes Miren nomás Que bonita camioneta Cuanto por este escape amigo 137 por este escape Al trato amigos Todavía 137 al trato Vamos a darle acá por el frente Esta cuanto 134 por esta bonita Es que es Equinus 134 2013 Cualquiera de las dos Mismo contacto verdad Tienes alguna otra A ver vamos a ver las otras Vamos viendo A ver cuántas y de cómo Esta coloradota miren Esta bonita colorado 2005 Color negro 5 cilindrotes amigos Muy económicas Estas camionetas Muy económicas Color negro Es doble cabina Miren nomás Que chula Ahí está una toma Para que la vean De lejitos Muy buenas para el jalo amigos Para la ciudad Para donde quieran jalarse Este es modelo 2005 Este es modelo 2005 Amigos Esta es automática Sus interiores Los trae en tela Pero son interiores Pues muy trataditos amigos Muy tratados los interiores Doble cabinota Miren nomás Ahí está Aquí pueden meter A toda la familia Y si no cabe aquí Le echamos acá atrás Que todale Ahí están sus buenas llantas amigos Llantas ahorita no les van a meter Muy entera la camioneta Trae su buena cajota Miren Bien tratadita Bien masista la troca Ahí está miren Muy entera Ahorita vamos a ver Cuánto cuesta esta camionetona Muy enterita amigos Muy chula 2005 Cinco cilindrotes amigos Cuánto por esta amigo 137 137 Al trato amigos Fíjense todavía Al trato Está Creo que está baratona Para el modelo que es Y en las condiciones que está Pues no No van a agarrar una Yo creo que así de barata La verdad es que valen la pena Son camionetas muy trataditas Ahí está 134 7 137 137 Ok 137 ¿Cuál otra tienes? Esta Bien amigos Esta otra Honda Ya con esta es la tercera Honda Que vemos el día de hoy Este es modelo 2009 Tres filotas amigos Es interior piel Con esta para que se vayan Con toda la familia Trae quemacocos También su camionetona Trae su permiso de la UDC amigos Por ahí Trae su quemapiojos Buenas llantas Rines originales Ahorita llantas amigos No les van a meter nada Esta bonita Camionetota Miren Estas Honda amigos Pues automáticas O estándar Salen muy buenas La verdad es que Tienen una fama Estas camionetas De ser muy buenas Automáticas O estándar Esta si la verdad Es que vale la pena Comprarse Pues una de estas Y la verdad es que Híjole Están muy enteritas Estas camionetas Miren Este es de tres filas ¿Ah me dijiste? Tres filas amigos Miren Tres filotas Ahí está Interiores bien chulos Trae su rines Originales Ahí está Miren Que bonita camioneta ¿Cuánto por esta jondita? 120 al trato 120 al trato Manche Está muy barata 120 al trato amigos Este es modelo 2009 De cuántos cilindros es esta Honda Seis cilindros Seis cilindros Motor 3.5 amigos Ahí está Muy bonita La camioneta Muy entera Estas jonditas Pues no les van a pedir nada A otros vehículos Bueno pues ahí está amigos Cualquiera de estas Cualquiera de estas que grabamos Esta jondita La Colorado La Escape Y la Equinox Por aquí Vamos a repetir el contacto Para que por ahí se lo Se lo aprendan ¿Qué contacto tienes? 4.6.1 Ajá 273 Ajá Tenemos esta bonita 2008 Es Está en su pantalla Dice que trae cámara de reversa Este está en 98.500 amigos Y todavía dice Al trato Miren Ahí está Para que vean Que no he hecho mentiras Porque luego dicen Ah es que tú dices Que al trato Y luego necesitan el trato Ahí está amigos Ahí dice Al trato Este es 2008 amigos Muy bonita la camioneta Miren Muy enterita la camioneta Vamos a ver Si nos dan por aquí Contacto Para que por ahí Siguele contacto En el amigo Y se haga el trato De volada Rines Muy bonitos Los rines Muy chulos Pero ya es amigo ¿Quieres dejar un Este Un contacto Para tus vehículos Ahí los agarré La botana Perdón 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 Amigo Perdón Este ya los agarré Los agarré Comiendo a sus amigos Bueno Lo vamos a dejar pendientes Porque si no Luego se van a enojar Bueno Igual Les voy a dejar aquí Para que si les interesa Algunas Se vengan por ella Este es 2012 Miren Título Olimpia Aire frío Catalizadores Bien importante Amigos Los catalizadores 98500 Al trato Amigos De estas salen Bien perronas Bien buenas Muy enterita La camioneta Amigos La verdad es que Valen mucho la pena Estas camionetas Miren Muy enteritas Ahorita A ver si nos dan Chanza De que Saque de contacto Por ahí Esta es una Edge Amigos 2008 3.5 6 cilindros Dice que cuesta 95500 95500 Si todavía Que creen Al trato Pues bueno Ahí esta amigos Esta de quien es Tuya 95500 Al trato Amigos Si Quieres dejarle un contacto Para que te hablen 461 461 178 178 8805 8805 Nada mas Tienes esta Si Tienes esta Miren amigos Llantitas nuevas Ahí esta No le van a pedir Ahorita llantas Sus rines Puedo verla de adentro Si Ok Miren vamos Vamos a Checarla de adentro Amigos Para que Hacan pernicita Bueno Buenos días Miren vamos a ver esta Vienen versión eléctrica Amigos Es automática Sus interiores Están muy enteritos Amigos Sus interiores Es versión de tela Pero Una versión Pues muy cuidadita Los asientos Están muy cuidados Estas camionetas Por regular Así vienen bien Cuidaditos Los interiores No quemados No rotos No quebrados Nada de eso Nada por el estilo Trae sus barritas Para su equipaje Está muy entera Esta vez Miren Ahí está Miren Muy bonita Muy bonita la camioneta Ya vieron por ahí El precio Ya vieron el contacto Para si se animan Pues aquí está la camioneta Otra vez el precio 95.500 A tratar todavía Miren amigos Yo creo que vamos a cerrar Este video Con este bonito Ford Muy enterito El carro Amigos Muy enterito Miren La verdad Estos carritos Este es 2013 2013 Y que creen Este es 4 cilindros Bien económico Bien económico Amigos miren 4 cilindrotes Este es color Pues negro Es negrón Así Un negro bonito Trae sus rines Originales Trae sus llantas Es la versión Ese Es un Ford Fusion Ahí está amigos Muy entero Pintura Rines Llantas Ahí está Lo puedo abrir Miren vamos a abrirlo Para que vean los interiores Ahí está Trae sonido ¿Verdad? Trae sonido amigos Se ve que trae un buen sonido Sus interiores Son interiores De tela Pero son interiores amigos Muy cuidado Este es en versión Automático amigos Trae sus quemapiojos Ahí está Miren Ford Fusion 2013 Color negro Muy entero Cuatro cilindros Ahí está Para que si les interesa Por ahí Le hablen aquí al compañero ¿Qué número de contacto tienes? Ese Para que si les interesa Luego luego Se vaya de volada El bebé Porque Fíjate que luego los grabo Y me piden contacto Si no hay A ver 411-123-1478 Órale pues Para que estés allá El pediente del teléfono Sale Cuídate mucho Ahí está amigos Este Yo creo que con este Vamos a terminar amigos Porque Pues bueno Ya el día de hoy Ya grabamos La primera parte También Del canal De todo auto Celaya Entonces por aquí Va a quedar este Al final Amigos cuídense mucho Nos estamos viendo Hasta luego